¡Suscríbete al canal! Oscar Kilo Zulú, Delta, Noviembre. Veo una bengala. Vuelo de reconocimiento a los 100. Reduce. 80. 60. Altitud de decisión. O aterrizamos o seguimos. Pista a un kilómetro. ¡Máxima potencia! Los héroes del combate aéreo europeo se han ganado el respeto de todo el globo y regresan colmados de gloria a Praga, la ciudad de la que un día se marcharon como parias. ¡Máxima potencia! Los héroes del combate aéreo europeo se han ganado el respeto de todo el mundo. ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¿Te gusta aquí? La verá nada más entrar. Le encantará. Las he llamado antes de salir de casa. Deberían estar fuera. Venga, ya sabes cómo es Carla. Liduska habría salido corriendo, pero Carla... Vamos a encenderla. ¡Sí! Ya han llegado. Hola, Liduska. ¿Y los demás? Ya vienen. Carla, vamos, vamos. Las chicas detrás. Espera, entro primero. Coge a los niños. Un momento. ¡Fabli! Que tu padre vuelva. Y yo deje de ser tu tutor. No va a liberarte de un tirón de orejas. Sube, anda. ¿Dónde va a sentarse, Emil? En las piernas de Carla. ¿Lo reconocerás? Sí. Yo no. Pero si salen todas las fotos de casa, hasta sale contigo de bebé. La gente cambia en persona. Mira. Daos prisa, chicos. ¡Pablick, ahora no! Ahora no. Sígueme. Permiso. Permiso. Abran paso. Muy amable. Por aquí, Carla. Por aquí. Hola, Carla. Empezaba a pensar que no vendrías. ¿Nos presentas? Es mi hermana, Jarmila Copescova, y ella es Pabla Alto Alceroba. Espera, yo te conozco. En el campo de concentración de Esbatóborice, Carla nos contó maravillas de ti y de tu marido por cuidar de sus hijos, como si fueran los vuestros. ¡Chicas! Carla ha venido con sus hijos. ¿Quieres ponerte delante para ver mejor? ¡Lysic! ¡Lysic! Guarda las formas, Janka. ¡Pablick, ¿a dónde vas? ¡Pablick! ¡Mamá, Pablick! Tendrías que haberle dado un tirón de orejas en su momento. ¡Sí! ¡Pablick! Tendrías que haberle dado un tirón de orejas en su momento. ¡Pablick! ¿Buscas a alguien? ¿A tu padre? ¿Cómo se apellida? Malik. Chicos, el niño de Malik ha venido a buscar a su padre. Tu padre sigue volando. Eso es mentira. Está muerto. Por eso no ha vuelto. Aquí están. ¡Hani! ¡Lysic! ¿Busca a alguien? No, gracias. Voy a llamarle. Así que me dejo barba y ya no me reconoces. Soy yo, Olina. En Inglaterra me llegó un mensaje de los alemanes diciendo que te habías divorciado de mí. ¿Y qué hago aquí entonces? ¡Qué tonto eres! No se ha molestado en venir. ¿Cómo puedes decir eso? Te escribió, pero no dijo que no iba a venir. Quizás no ha podido. Siempre lo mismo. Nos vamos, chicos. Vamos. Vamos. Peter, vamos. Vamos, vamos. Por aquí. Lucas, venga. Buenas noches. Tengo hambre. Buenas noches. Tengo hambre. Joseph, ¿qué opinas del mayor Raichin? No me atrevería a decir nada de él, mi teniente coronel. Mis disculpas. Lo siento. Tengo varios amigos judíos en la Unión Soviética. Educados, cultos, personas decentes. Pero Raichin no es así. Ya llega. ¿Le abro la puerta? Claro. Le vendrá bien para la autoestima. ¿Por qué no le dijiste a la mujer del capitán Malik que no volvería con los demás porque tenía que llevar al ministro Masarik y al mariscal Janosek a una conferencia? ¿Te habrías ganado su confianza? Ahora mismo la tendrías en el bolsillo. No lo sabía. Siempre me dejan al margen. Todo es cosa del general Pica. Fue él quien sacó a todos los pilotos de los gulags. Bedrick, ¿sabes que el capitán Malik llevó a Churchill y al presidente Benesh a firmar el acuerdo con el camarada Stalin? ¿No debes olvidar para quién trabajas? Por supuesto. No voy a devolverte nada. Mi padre dice que tenemos que darle todas las balas. Tu padre se ha chivado los nazis de lo que hacían los yetos. Pues tu padre ha bombardeado colegios y hospitales y ha matado a niños. ¡Asesino! ¡Eso no es verdad! Dejadle en paz. Aparta. De rato. Vámonos, Pablick. Lo voy a partir la cara. ¡Papá! ¡Pablick! 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 Es el señor Karel Shevaf, Pablick. Papá y él volaban juntos antes de la guerra. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has peleado? Sí. Pues me alegro. Porque tu padre me dijo que tenías asma. Pero ya veo que no es así. Con asma uno no se mete en peleas. Hola. Tú debes de ser Lidka. Tu padre te ha descrito a la perfección. Tiene una foto tuya y la ha llevado encima durante toda la guerra. Liduska te importa. Ven. Tengo que irme. Emil llegará en unos tres días. Tendrás noticias. No te preocupes. Tienes buen aspecto, Carla. Tienes buen aspecto, Carla. ¡Vamos! ¡Madame Sarka! Siempre es un placer verla. ¿Alguna novedad en la embajada suiza? La dejaré dentro de poco. ¿Quiere trabajar conmigo en el Ministerio de Asuntos Exteriores? Mejor no, señor ministro. Me gusta más volar. Ah, claro. Se nos ha escapado, mayor. Se ha marchado en un coche con una señorita de la embajada suiza. Malik se ha ido. Eres inútil, Pocorni. ¿Ahora eres suiza? ¿Por qué? Ya te lo contaré. Pensaba que no querías volver a verme más. Y así es. Me enteré, aunque no por ti, claro, de que Carla estaba embarazada de Pablick. Por eso volé con otra tripulación. ¿Y qué ha cambiado para volver a verme? Que has vuelto de la guerra. Nuestra diplomática dejaba el puesto y el jefe le pidió un ramo de flores, pero no se lo llevó. Dáselo a Carla. También hay cosas para Pablick y Lidka en este paquete. Vayamos terminando, capitán. Un taxista vendrá a por ti en tres horas. Encárgate del vuelo a Bratislava y vuelve a tiempo para la cena. Madame. Gracias. Un general de la Gestapo vivía en esa casa con su familia, pero los propietarios originales no volvieron de Auschwitz, así que vivirás ahí de momento. Le he dicho a Carla que volverás esta misma noche. No tiene ningún amante. La está ayudando con la mudanza una tal Marta Eshlevlova. Estuvieron juntas en Svatoborice. Su padre es uno de los fundadores del Partido Comunista. Ahora está en Moscú. Y para que lo sepas, corre el rumor de que es lesbiana. списó mesela de las escuadras. Cumuritaron. Cumplinaron. Amén. 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 Si estás cansado puedes dormir todo lo que quieras. Bueno, al menos hasta que vuelvan los niños. ¿Dónde estás, Carla? He vuelto de la guerra y no te dejas ver. Esperabas hacer el amor. Nada más llegar, ¿no? A descansar. No sé qué me hacía más ilusión, si verte o comer lomo asado. Estás muy guapa. ¿En serio? Estás muy guapa. Lomo asado. quiere lomo asado. ¿Lomo asado? Nos llevamos una. No, mejor dos. Y se las llevamos a Bondra, el carnicero. Y nos llevamos un par de bales de comida. Necesitamos harina, leche, huevos, levadura. No tenemos de nada. Nos las apañaremos. Los soviéticos presionan a Esboboda para quitarnos de en medio. Y Veneish firma lo que le da la gana. Karel, no me digas que no sospechabas nada. Veneish podría haber tomado la iniciativa porque lo consideramos un traidor. Nunca nos lo ha perdonado. Llevan casi una semana sin quitarnos ojo de encima, incluso Raiching. ¿Qué estabas haciendo? Obedecía una orden. Te daré dos opciones. Capitán Bossiro y Pokorni de inteligencia de defensa militar. Nos cuentas todo lo que sabes. Te llevamos ante el mayor Raiching con nuestra propia versión y aquí no ha pasado nada. Pero si no llegamos a un acuerdo, te llevaremos ante un tribunal militar por espionaje. ¿Qué decides? Te daré dos opciones. 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 ¿ckeos de que otras cosas también? No digas eso. ¡Ah! Estás tan mayor Y tan guapa ¡Pablick! ¡Papá se ha despertado! Soy Pablick Seguro que eres todo un granuja ¿Te gusta? ¿Quieres que te lo enseñe? Es un reloj de piloto El lomo asado aún no está listo Le quedan unas tres horas Se me había olvidado que tengo que volar a Bratislava ¿Ahora? El vuelo sale en media hora Pero llegaré a tiempo para cenar Voy a llevar a un mariscal a Bratislava Y a traer a Praga a un agregado militar francés ¿Sabes qué es un agregado militar? Es un nombre muy importante Gracias, Lidushka ¿Tenemos arándanos? Tenemos de todo ¿Llegaremos a tiempo? Descuide, capitán El otro día el coronel se montó en un avión mientras despegaba Pero no lo pilotaba él Hola 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 Hola, Lidush Hola a todos El sombrero Pablick Sí Ay, Pablick Hola, primo Gracias por venir Volvemos a estar juntos después de seis años Sí ¿Dónde está Emil? En un vuelo a Bratislava Pero volverá pronto Sí, en un abrir y cerrar de ojos Niños ¿No habréis metido nada en el petate? No Pues que corra el aire ¿Vamos? ¿Te importa tocar el claxo en unos segundos? Gracias Tú debes de ser Marta Gracias por estar con Carla En Spatoborise Espero que no te lo tomes a mal Salud Salud Solo dos Que a papá le encantan los buñuelos de huevo ¿Cómo te acuerdas de eso? Si eras muy pequeña Bueno Mamá me lo ha dicho ¿Eso qué es? ¿El qué? Lo de aquí ¿Esto? Es una insignia de piloto checa Esta es francesa Y esta de aquí Es británica Esto es Una medalla de honor checa Una cruz de guerra checa Una cruz de guerra francesa Una medalla de las fuerzas aéreas Y una estrella británicas Y una medalla checa Al mérito militar Oh Y esto Es una mancha de salsa Tu padre es un héroe condecorado Un héroe manchado Un héroe manchado Un héroe manchado ¿Por qué esta lidushka de morros contigo? Quizá piense que ya no siento lo mismo por Emil Por lo que ocurrió en Esbado Boris No lo sé Olvídalo, por favor Eran las mujeres de sus amigos ¿Sabes cómo me sentía cuando contaban Cómo lo hacían con mi marido? No Claro que no Porque gracias a Bedrick y a sus colaboradores No os faltaba de nada ¿Verdad? ¿Que no nos faltaba de nada? Tenía que hacerme cargo De tus hijos y de los míos Lo sé Perdón Perdón Buenas noches Ministro El general Esboboda ha causado cierto revuelo Por supuesto, él no es consciente Pero no deja de ser cierto Ha firmado la solicitud de excedencia Del capitán Emil Malik Las solicitudes de excedencias están a la orden del día El ministro camarada siempre dice Si las piden Que se vayan El ejército no es lugar para ellos Pero el capitán Malik es Nuestro hombre Tenemos que hablar Ahora no Para mí no eres ningún héroe Pensaba en ti todas las noches Nunca salías de mi cabeza Esto me recuerda a lo mucho que nos asustaba Que Pavlik Muriera por esa fiebre tan alta Y el miedo que te daba Que los nazis me ejecutaran Por sobrevolar Alemania Al cancelarse la retirada Primero tenemos que hablar sobre nuestra relación No es la misma que Antes de la guerra Al menos no para mí Buenos días En el campo de concentración Las mujeres de tus amigos Me contaron que me pusiste los cuernos Con ellas Competían en mi cara Por ver con cuál de ellas Lo hiciste mejor ¿Por qué te lo contaron? Porque defendí a Marta La tomaron con ella Por ser lesbiana ¿Y las creíste? No hay nada entre nosotras Pero me mantendré firme Y seguiré su consejo Tú y yo no tendremos relaciones Para resarcirte de tus pecados ¿Cómo? Bueno Quizás sí Una vez cada 15 días Así evitaremos la separación Y el divorcio Litka y Pablick No tienen la culpa Lo he consultado con un abogado Y me ha dado el visto bueno No digas nada todavía Primero Piénsatelo ¿Estás diciéndome Que te basta con dormir juntos una noche Para no pedirme el divorcio? ¿Lo dices en serio? ¿Y si resulta que es suficiente Para pedírtelo yo, Carla? ¿Y qué tontería es esa? ¿De qué lo haces por los niños? Si ni siquiera eres capaz De darles un abrazo Yo no soy así Bueno No fue idea tuya Esperaremos 14 días A ver qué pasa Gracias por el desayuno ¿Vas a salir? ¿Está Emil en casa? Ya se lo he dicho ¿Qué? Una vez cada 15 días Pero yo no lo decía en serio Da igual ¿Eso de cada 15 días ¿Ha sido idea tuya? No Debería despedirte Pero eso no se me da bien ¿Te importaría hacerme un café? Pablick vuelve a casa a comer Y aún hay que hacer la colada Y plancharla Me gustan los sombreros que lleva Hanna La mujer del presidente Pero búscame uno de ala ancha Esos me gustan Porque me hacen más delgada Claro Las revistas me las trae Sharca La azafata que volaba con Emil Antes de la guerra Y ella y Emil También Este te irá bien Pruébatelo Buenos días Hola Hola Pabla, estás guapísima ¿Qué tal Frantyshek? ¿Le has contado que Emil Se acostó contigo después de casarnos Y con otras tres más aparte de ti? Tengo que irme Adiós Adiós ¿Te sientes mejor? Sí Mucho mejor Pabla me ha contado que Marta Es lesbiana ¿No deberías explicarme lo que hay entre vosotras? Nada ¿Te vale? No, no me vale Cuidé de tus hijos durante tres años ¿No te das cuenta de que tu comportamiento les afecta de una forma u otra? Litka está triste y apática Y Pavlik es cada vez más maleducado y respondón El mundo no gira en torno a ti Sé que tuviste que soportar mucho, Nesbato Borise ¿Pero le has preguntado alguna vez a Emil que ha tenido que soportar él? No Hola Hola chicos ¿Qué tal? Hola Karen ¿Qué tal? Hola 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 Adli adora Stalin Caballeros, nos están empujando hacia Moscú Os recuerdo que además de los talonarios podéis solicitar la ciudadanía británica durante un periodo de cinco años Así que decidíos Andy, ayer fui a ver a un rabino ¿Un rubito ario como tú hablando con un rabino? Mira quién fue a hablar Eso, Vitia A ver esa circuncisión ¿Queréis que os la enseñe? ¿Qué quería el rabino? Quería que me infiltrara entre los comunistas y que le informara de lo que traban No me hace falta, Garnet, de mí No, pero soy un héroe Usted no puede Oigan, usted no puede No se lo tenga en cuenta, señor Algunos héroes pierden los modales cuando han bebido demasiado Franta El señor Bondra me ha dado carne para hacer solomillo relleno ¡Bien! ¡Solomillo relleno! ¿Qué es eso? ¿Quién te lo ha dado? Hemos ido al cine y el encargado de proyectar Andy Hardy lo ha tirado a una papelera Solo queríamos ver qué tipo de película era Cuando estaba con los partisanos las usábamos para hacer cortinas de humo Para que no nos vieran los nazis Por cierto Si le prendes fuego en la calle llamarán a los bomberos y tu padre Tendrá que ir a recogerte al centro de menores, ¿entendido? Así que cuidadito, jovenzuelo, cuidadito Que aproveche Bebes demasiado, Franta Tengo que hacerlo Al periódico del Partido Comunista Le encantará escribir que te han visto borracho como una cuba No quiero ser un trabajador cualquiera Soy piloto del ejército y quiero volar Puede ser un piloto civil Solo si es en un caso de Spitfire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es ruso Le arrestaron Sobrevivió en Buchenwald No quiere volver a Rusia Dice que lo mandarían a Siberia como poco Sobrevivió en Buchenwald ¡Suscríbete al canal! Sobrevivió en Buc subsequent Me tocas muy bien. Parece que Emil no te ha despedido. ¿Por qué no tiras de una vez esa maldita alfombra de los alemanes? No, mejor dásela a los rusos para los asientos del coche. Ya limpio yo el dormitorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre estaré a tu lado. Sé que serás un hombre fuerte y honrado. Y que estarás orgulloso de tu padre. Si me ocurriera algo, confío en que cuidarás de mamá. ¿Carla? Y de tu hermana Lidushka. ¿Ocurre algo? Esté donde esté mamá, yo estaré con ella. No te desvíes, Pablick. Vayas donde vayas. Ahí estaré para guiarte. Un beso y un abrazo, Pablick. Te quiero. Papá. Oscar, Kilo, Charlie, Yankee, Romeo. Franta, ¿me recibes? Afirmativo, te recibo. Oscar, Kilo, Charlie, Yankee, Romeo. Vale, te escucho alto y claro. Franta, dejo libre la frecuencia. Contactaré contigo en 40 minutos. Recibido. ¿Y los 15 días? Recibido. Buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho. A las 12.35, Pabbel Malik, de unos 7 años, llegó a casa. Dos horas después, dos niños más vinieron a verlo. Salieron de casa a las 13.20. La mujer del capitán Malik, Carla Malikova, cogió un taxi a las 15.00 y se marchó en una dirección desconocida. Muy bien. La mujer del capitán Malik, la mujer del capitán Malik, ¿Qué estabas mirando, malnacido? Sube al coche. Hasta dentro de 14 días. Salieron de casa. Seguimos. Tenemos la mujer del capitán Malik, la mujer del capitán Malik. ¿Dónde está el líder del campamento? 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 No tengo hambre, gracias. 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 El ruso se ha suicidado. Gracias. 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 Te toca a ti. Solo acepté el puesto de director en Rusine. Para que Sboboda no diera órdenes a compañías aéreas. Quiero que sigamos juntos, como en Inglaterra. El único que me entiende aquí es... Hansa Gerhardt. Lleva desde enero como piloto civil. Parece que muchos no quieren volar bajo tus órdenes. Ni yo tampoco. Cómo no. Qué predecible eres. Te ofrezco un buen puesto como comandante y... ¿Qué vas a hacer? Vuelos turísticos y acrobáticos. Ahora vas 20 años tarde. Déjate de burlas, Vasek. Tendrás a todo el aeropuerto comiendo de la palma de tu mano. No te pases. Esa ha sido buena. Gracias. Adiós. Para variar, no se molesta en decirle a nadie que pague su cuenta. Volamos juntos dos veces a Canadá para recoger unos cazabombarderos. Los alemanes tocaron la calefacción y casi morimos congelados. Y Bencha dijo, si hubieran tenido mejor puntería, os daríamos una medalla mejor. Conrad siempre ha querido ser el líder de un escuadrón, incluso comandante de un ala. ¿Ya? Pues no le ha faltado mucho. Muy buena. Disculpa, ¿tienes juego? Tengo que hablar contigo urgentemente. Aquí. Nos hiciste una promesa en Moscú Pero no la has cumplido Nunca os he prometido nada Cuando nos marcaste los mapas Pensé que sabías lo que estabas haciendo Te quedaste en nuestro cuartel con nosotros tres semanas Y bebimos juntos Para mí, ya no solo para mí Eso significaba que lo habías entendido Que eras nuestro hombre Teníamos un enemigo común Si marqué los aeropuertos europeos en vuestros mapas Fue para servir a Checoslovaquia Ya te lo dije en Londres No trabajaré para vosotros En Inglaterra solo quería asegurarme de que no serías fiel Ahora sé que no tienes otra opción Bombardearon Golbenka Seguro que fue él el que destruyó el monasterio de Emmaus Cállate, Joseph Bombardeaste el monasterio de Emmaus y Minoradi Y tomarás por lo que hiciste Déjate de espectáculos y siéntate, Joseph Tienes razón Te estamos ofreciendo la oportunidad de salvarte La última oportunidad Nosotros seguimos tres normas Sé muy paciente Nunca olvides Y no perdones Y no perdones No perdones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te lo habrás imaginado. Karel Sheva me dijo que... ...cuando los rusos te arrestaron en Polonia no fueron indulgentes contigo. Tuve suerte de que solo me arrestaran. ¿Por qué no me cuentas qué pasó? No me apetece recordarlo. Pero quiero saber cómo te trataron. El frío fue lo peor de todo. Como en el campo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Lidushka! Tú eres Pablick, ¿verdad? Traigo una cosa para vuestros padres. Están en la cama. ¡Pablick! Nos vamos. Adiós. Adiós. ¿No es esa Sharca la que volaba contigo? Sí. Voy a abrirle la puerta. Tú no. También hay cigarrillos. Y medicación para el asma para Pablick. Sharca, solías volar con mi marido antes de la guerra, ¿no? Sí. Viena, París y Amsterdam. También estuve con él cuando falló un motor mientras sobrevolábamos Holanda y tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso. Es imposible hacer tantos kilómetros solo en el espacio aéreo checoslovaco. Dicen que has rechazado el puesto de comandante. Sí. Es una pena. ¿Habrías encajado? No con Conrad dando órdenes. Es un oportunista. Sheba cree que deberías aceptar el puesto. Estoy metido en un buen lío. De bueno no tiene nada, amigo mío. Me encontraron en Ungulak y me llevaron a Moscú. Sabían cuántos kilómetros había hecho. Sabían que tenía experiencia. Querían que marcara las posiciones de todos los aeropuertos europeos en un mapa. Hasta los pequeños. Y firmaste un acuerdo de confidencialidad. Tuve que hacerlo. Era una orden de Heliodor Pica. Yo me negué pero estaba escrito en ruso. A saber que decía ese papel. Como prisionero de guerra solo estaba obligado a firmar mi liberación. Pero no tuve ninguna alternativa. Prometí discreción. No colaboración. Mi conciencia está limpia. Ya lo sé. Todos firmamos un acuerdo de confidencialidad. Pero te querían a ti. Habías volado con Churchill, Benesh, Montgomery, Eden, Masaric. Y ahora vuelven a buscarte. Nadie te culpa de nada. El fallo fue reunirte con Roshiev. Y dejar que te hicieran fotografías con sus hombres. En Londres. Y lo peor de todo es que los ingleses se han hecho con ellas. Figuras en sus informes. Me han dado esto a regañadientes. Roshiev fue el que me buscó. Yo no quería reunirme con él. ¿Qué debería hacer? Por suerte volaste como copiloto para el rey. Así que podrás seguir optando a la ciudadanía británica. Pero Roshiev es una figura muy peligrosa. Y tú lo mandas a paseo en una taberna. ¿Quién te lo ha dicho? El tipo al que le rompiste un diente. Llevamos seis semanas vigilándote. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mila, aquí estás. Me alegro. Está bien que hayas entrado en razón. Gracias. Baclav, sabes que no eres santo de mi devoción. ¿Pero dónde puedo volar si no es aquí? ¿Entonces a partir del 1 de enero volarás para las aerolíneas de Checoslovaquia? Como comandante, por supuesto. Bonito despacho. Lo sé. Hola. Hola. ¿Has comprobado que esté todo apagado en la cabina? No, claro que no. ¿Es para mí? Sí. Es de la reina de los Países Bajos. Sí. Quiere que vuele para la Aerolínea Nacional. ¿Allí estaré fuera del alcance del NKVD? Sí. Siempre y cuando te lleves a tu familia contigo. Pero que no te quite el sueño. Solo te vigilarán hasta que hayas firmado el contrato con ellos. Entonces se relajarán. La próxima semana estará lista. Gracias, querida. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Amy. ¿Has venido a por una gorra nueva? No. Tengo que hablar contigo. ¿Le ha pasado algo a Carla? El NKVD me obliga a colaborar con ellos. Ya sabes lo que conlleva decirles que no. ¿Se lo has dicho a Carla? No puedo hacerlo. Se asustaría. Necesito que me ayudes. Este me gusta, papi. Es precioso. De acuerdo, nos llevamos este abeto tan bonito. Quédese con la campaña. Gracias, señor. Feliz Navidad. Igualmente. Vamos, Pablick. Beda, ¿te apetece un ponche? Claro. Dos, por favor. Buenas tardes. Chicos, cuidad de Peter, ¿eh? Que no tengamos que sacaros del río Moldava después. Me va a morder. A lo mejor. Yarmila y yo hemos decidido ir a Holanda con todos vosotros. Para que no estéis tan solos. Te lo agradezco. Bueno, salud. Feliz Navidad. Feliz Navidad a usted también. Feliz Navidad. Igualmente. No deberías meter ahí la mano. Van a pensar que quieres robar el pescado. Y no es así. No, yo solo quería ver la carpa de cerca. Además, ¿qué haces aquí solo? ¿Lo saben tus padres? He venido con mi padre y mi tío. ¿Sabes qué? Venga. Vamos a pescar una carpa. Los dos juntos. Para que se la regales a tu madre y se ponga contenta. Vamos. Aquí tiene. Para tu madre. Papá, papá, mira lo que tengo. Pablí. Ven aquí. Feliz Navidad. Vigila mejor a tu hijo. Si no... Bueno. Ya sabes. Vámonos. Gracias, señor. Muy amable. Niños, vámonos. Venga, niños. Nos vamos. Vaya, vos. Vaya, dos. Volvamos. Ven. Laurí. Nos volvemos. Vaya, dos. Vaya, dos. ¡Feliz Navidad! Mira, mamá, no es. Este es para ti. Es para mí. Vaya. ¿Es Imbó? Por favor. Bien. Yo también, por favor. Esto es para ti, cariño. Un regalo por cada año que estuvimos separados. Qué pena no haber estado separados más tiempo. Tendría más regalos. Gracias. ¡Feliz Navidad! Gracias. Dame un beso, cariño. Yermila. Jesús. Cariño, estás guapísima con ese vestido. ¿Estáis seguros de que es vuestra hija? Muchas gracias, mamá. Gracias a ti por ese libro tan bonito. Me lo ha dado una monja de Santo Tomás. Una de las familias se lo olvidó en la iglesia. Pero tranquila, lo han limpiado. Uy, perdón. Veía que Peter los estaba agarrando. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad a ti también, Marta. Creo que han dejado algo para ti bajo el árbol. A ti también te han traído un regalito. ¡Hala! Public piloto del bombardero Wellington. ¡Bombardero! Con este avión no se pueden hacer esas cosas. Una vez llevé a un general inglés en uno. Tenía un bigote larguísimo. Sí, como el cepillo de una escoba. Íbamos a Malta. Y cuando estábamos sobre el mar, un submarino nos disparó y el avión empezó a arder. El general tuvo que ayudarme a apagar el fuego. Y ¿sabes qué? Se le quemó el bigote. Tuvimos que tirar al mar lo que no pudimos extinguir. Como el submarino creía que nos había derribado, pudimos escapar. ¿Y qué pasó con el general? ¡Se cagó en los pantalones! Toma, Public. Aquí tienes unas bombas. Toma. Despega y pruébalas, capitán. ¡Vamos! ¡Mira lo que tengo! ¡Ah, me lo pido! ¡No, es mío! ¡Aquí quiero algo! ¡Vaya! ¡Es muy chulo! Hay otro regalo para toda la familia. ¿Otro regalo? ¿Carla? ¿Quieres que lo abra yo? Es de la reina Guillermina de los Países Bajos. Solía volar para ella. Me ofrece un puesto en la aerolínea nacional. Creía que empezabas en la aerolínea de Checoslovaquia la semana que viene. Sí, pero... Esta es una oferta única. No puedo renunciar a ella. Ajá. Pensaba que os alegraría saberlo. Tú lo sabías. Pues yo no. ¿Por qué no me lo has dicho? No pienso irme. Yo tampoco pienso irme. ¡Pablick! ¡Pablick! Chicos, vení. Nos vamos. Yo iré contigo, papá. Me llevo a esto. Lo sé, Lidushka. Mamá siempre lo estropea todo. No. Esta vez he sido yo. No quiero hablar del tema, Emil. Soy yo. Me ha estado mintiendo. No. Ese hombre te quiere ahora más de lo que nunca te ha querido. Y me quiere tanto que os lo ha dicho primero a ti y a Bedrick. Solo nos ha pedido ayuda para que intentáramos convencerte. Y nosotros decidimos acompañaros. Hemos solicitado los pasaportes. Pues marchaos. Todos vosotros. Yo me quedaré aquí. Con los niños. Esta es mi casa. No pienso mudarme a Holanda por el bien de su carrera. ¿Qué más tengo que decirte para que entiendas que aquí vuestras vidas corren peligro? Lo mismo que en 1939. Quizás no le habría pasado nada si se hubiera quedado como hizo Bedrick. Podría haber estado sellando vales de comida como hicieron muchos otros agentes. Pero no. Él tenía que volar. Como si estuviera soltero. Sabes muy bien que los alemanes lo habrían matado si no se hubiera marchado. Por él acabé en un campo de concentración. Y mis hijos contigo. Y a Emil lo arrestaron. Lo llevaron hasta un gulag. Le obligaron a firmar confidencialidad. Y ahora quieren que trabaje para ellos. Para el NKVD. ¿Quieres callarte? La guerra ha terminado. No estamos en peligro. Bueno, mi familia y yo... También nos vamos a marchar. Quiero que mis hijos puedan crecer con toda libertad. No quiero que nadie les persiga. Tú haz lo que te parezca. Pensaba que habías espabilado. Pero en lugar de apoyar a tu padre, lo castigas. No voy a mudarme. Tráeme una linterna. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ya hablaremos. Gracias por el regalo. Buenas noches. Marta. Espera, por favor. Entra en casa. ¿Te echo una mano? Yo vivo aquí. ¿Por qué confías en mí si sabes que mi padre fue uno de los fundadores del KSD? Y que está con mi madre en Moscú. Porque prefiero confiar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Navidad Marta ¿Puedo pasar? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 fiscal Cored. Mañana tenemos programado un vuelo Praga-París-Estrasburgo. Va a asistir el embajador de Francia. La celebración queda cancelada. ¿Y cómo se lo explico a los franceses? La aerolínea acaba de abrir. Tendré que llamar al ministro. Por mí, ¿cómo si llamas a la oficina de objetos perdidos? No canceles el vuelo. Solo vamos a reservar el aeropuerto por si ocurre una emergencia. Lo quiero por escrito. No te metas en problemas con Red. Escríbete al canal. Es una mujer, pero no la entiendo. ¿Quién es? ¿Quién llama? Es una mujer, pero no la entiendo. Hola, ¿me escucháis? Soy yo, papá. ¿Dónde está mamá? Se está bañando. Espera. Yo quiero hablar con él. Ahora no, papi. Estaba en la bañera, casi me quedo dormida. Tengo que decirte algo. Pero no sé cómo. ¿Has hecho algo? ¿Vos parlez? Oui, je parle. Lésez nous parler. ¿Estás con alguien? Sí, es una operadora. Quiere cortar la llamada. Bueno, ¿qué querías decirme? Carla, quería decirte que... No sé por dónde empezar. Public. Papi, papi, me lo he pasado genial en el avión. Oh, je dois vous interrompre, monsieur. Au revoir. Au revoir. Debido a las condiciones climáticas, tengo que cancelar todos los vuelos programados. El aeropuerto no está en condiciones de autorizar aterrizajes ni despegues. Tengo que llevarte la contraria. No me parece que sea para tanto. Los vuelos se pueden rastrear manualmente. Ya se ha dado el aviso a Moscú. El avión del Mariscal Coneff aterrizará aquí en caso de emergencia. Difícil con esta niebla. Se dirige hacia aquí el Junkers de la ruta París-Estrasburgo-Praga. ¿Has autorizado el despegue? ¿Cómo es que nadie nos ha dicho nada? Lo envié por tuba neumático como rige la normativa. No es mi culpa que nadie lo haya recogido. ¿Te importaría averiguar si autorizan aterrizajes en Berlín? Oscar, Kilo Zulú, Delta, Noviembre. ¿Me recibes? ¿Cómo han autorizado el despegue con el tiempo que hacía en Estrasburgo? Oscar, Kilo Zulú, Delta, Noviembre. Veo una bengala. Vuelo de reconocimiento a los 100. Reduce. Oscar, Kilo Zulú, Delta, Noviembre. Ya llevan tres vueltas. ¿Me recibís? ¿Y qué pasa con el mariscal ruso? ¿Va a aterrizar aquí o en Kevelín? Oscar, Kilo Zulú, Delta, Noviembre. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Tenemos un avión de pasajeros sobre el aeropuerto. Radio Praga a la espera. ¿Dónde está el director, Conrad? ¿Me recibís? Se ha tomado el día libre. Está comiendo con su hermana. Tenemos contacto. Torre de control del aeropuerto de Praga. Tenemos contacto. Van a guiarnos por radio hasta la pista 22. Todos atentos. Buenas noches. Buenas noches. 80. 60. Altitud de decisión. ¿Te has vuelto loco o qué? Siéntate. O aterrizamos o seguimos de mí. Máxima potencia. ¡No! 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 ¡Posición de apoyo! ¿Papá tiene que devolverla o es suya? Es suya. Soy yo, tía. Litka. Sí, yo se lo digo. Adiós. La tía Yarmila dice que no van a venir. Hay tanta niebla que papá no ha podido volar. Haré buñuelos de huevo por si viene a casa. ¡Ah! No! ¡Ah! ¡Gracias! Gerhard es el único de la tripulación que ha sobrevivido. Esto es una tragedia. Me encargaré personalmente de que este accidente se investigue como es debido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!